Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top. Pero como siempre, antes de empezar, me gustaría que me apoyaseis dejando un pedazo de like y que le dieseis a lo que viene siendo el botón de suscribirse, ya que seguimos con los tops de hardruns y short de hardruns en un minuto. En el día de hoy, como ya es algo habitual, vamos a hacer la recopilación de los mejores hardruns que están completos y en español. Aunque puede que algunos ya los hayas jugado, porque cada vez salen menos juegos de Pokémon para GBA. Además, cuentan con nueva historia, nuevas regiones por explorar, el sistema de mega evolución, movimientos Z, formas regionales, el fenómeno GigaMás, nuevas mejoras en el sistema competitivo, gráficos mejorados de Nintendo DS y Pokémon hasta novena generación. Así que dicho esto, empezamos el top 10 mejores juegos de Pokémon para GBA completos en español de 2024 que funcionan en Android y PC. Y en el puesto número 10 tenemos Pokémon Telas FireRed. Este juego tiene como rom-base Pokémon FireRed en inglés pero está completo y en español. La historia principal de este juego es muy parecida a Pokémon Rojo Fuego pero con la diferencia de que se incrementa la dificultad de una manera bastante elevada. Además, cuenta con una nueva región de canto con mayor dificultad. Se incluye el sistema de mega evolución, el fenómeno Dinamás y GigaMás, movimientos Z, rivales conocidos del anime Pokémon como Sonash, Richie, Brenda, May, Tracy y N junto con un sistema competitivo con Pokémon hasta octava generación. Como podemos comprobar, el mayor cambio en este juego son todas las novedades competitivas que incluye ya que es lo que más piden todos los jugadores de Pokémon. Así que, si queréis jugar por la región de canto y disfrutar a lo grande del modo competitivo con mega evoluciones, fenómeno Dinamás y Gigamas y mucho más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y en el puesto número 9 tenemos Pokémon Joven Adventures. Este juego tiene como rom-base Pokémon Ruby, está completo y en español. La historia de este remake sí que está cambiada y mejorada ya que cuenta con la renovada región de Joven para disfrutar de una aventura basada en los protagonistas Ruby y Zafiro donde viviremos un nuevo viaje con gráficos muy animados, nuevos arcos argumentales, mayor dificultad y un montón de eventos nunca vistos. Además, cuenta con gráficos de Nintendo DS, MT's reutilizables, nuevos eventos y la posibilidad de capturar a todos los Pokémon existentes en el juego. Sin duda, este es uno de los mejores remakes de Joven para GBA ya que casi se consigue la perfección en la parte gráfica, diálogos y eventos añadidos. Lo único que le falta es el sistema de mega evolución y formas regionales, pero estará en una futura versión, así que si quieres disfrutar y pasar una gran experiencia en este juego te recomiendo este gran remake. Finalmente, todavía estamos esperando a que salga Pokémon Joven Adventure Delta donde habrá mega evoluciones y un sistema competitivo actualizado hasta la novena generación. Y en el puesto número 8 tenemos Pokémon Adventure Red Charter. Este juego tiene como run-based Pokémon Fire Red en inglés, pero está completo y en español. La historia de este juego es totalmente novedosa ya que está basada en los capítulos del manga Pokémon Adventure Special y hasta se añaden varios capítulos extra inventados por su creador. Por lo tanto, se incluyen varias aventuras por la región de Kanto, las Islas 7 y las Islas Naranja. Además, cuenta con rojo como protagonista en una nueva región de Kanto. Los rivales verde y azul, nuevas zonas en las Islas Naranja, sistema de noche, emetes reutilizables, fakemon y algunas mega evoluciones. Como podemos comprobar, este juego es el mejor para revivir los mejores momentos del manga de Pokémon ya que es totalmente diferente al anime Pokémon. En él, podemos descubrir un nuevo mundo Pokémon con rojo y sus nuevos amigos medio rivales. Y en el puesto número 7 tenemos Pokémon Blue Star 3. Este juego tiene como run-based Pokémon Fire Red en inglés, aunque ya existe una versión traducida al español. La historia de este juego es totalmente diferente a las secuelas anteriores como son Pokémon Blue Star 1 y Pokémon Blue Star 2, ya que todo empieza en una nueva región llamada Starior donde un equipo de villanos va detrás del Pokémon legendario Cosmog llegado desde la región de Alola. Ahora, el objetivo de los nuevos villanos es conseguir el máximo número posible de Cosmog para seguir con sus planes que no son nada buenos. Por lo tanto, los protagonistas, Brendan y Dawn, se unen en la resistencia para acabar con los villanos. Además, se incluye el sistema de mega evolución, movimientos Z, nueva región, Pokémon Turas, formas regionales de Alola, el tipo Hada, nuevos eventos animados, repartir experiencia de Pokémon X e Y y cuenta con Pokémon hasta séptima generación. Así que, si has jugado las versiones anteriores, ya sabes que este juego de la saga Blue Star te va a encantar. Y en el puesto número 6 tenemos Pokémon Memories. Este juego tiene como Run-Base Pokémon FireRed, pero está completo y en español. La historia de este juego comienza con el viaje de un joven entrenador que tiene como sueño convertirse en un gran maestro Pokémon. Aunque por el camino, se encontrará con un montón de acontecimientos increíbles por una nueva región con todos los Pokémon existentes hasta la actualidad, ya que cuenta con Pokémon hasta novena generación. Además, se incluyen Pokémon iniciales llegados desde la región de Hisui. Una gran variedad de formas regionales de Alola, Galar, Hisui y Paldia. La nueva novedad de las flores temporales para realizar batallas y combates contra entrenadores del pasado. Líderes de gimnasio de todas las regiones existentes. Y para finalizar, también llega el Team Rocket Rainbow con Giovanni y el resto de villanos. Sin duda, este es el juego con más novedades competitivas que nos harán disfrutar de una forma diferente. Y en el puesto número 5 tenemos Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee 8.0 para GBA. Este juego tiene como Run-Base Pokémon FireRed, pero está completo y en español. La historia es muy interesante, ya que incluye nuevos eventos animados y se parece a Pokémon Let's Go de Nintendo Switch, pero con muchísimas más novedades y Pokémon hasta novena generación. En esta ocasión, la dificultad ha aumentado de forma considerable, donde hay mejoras a nivel competitivo hasta la novena generación. Y esto hace que viajes por Kanto de una forma grandiosa. Además, se incluye el sistema de Mega Evolución, Pokémon de la región de Paldia, formas Alola, Galar, Hisui y Paldia, intercambios prodigiosos, nuevos eventos para atrapar Pokémon legendarios y gráficos de Nintendo DS muy animados, que hacen que esto sea una gran experiencia para la vista. Así que, por esto y muchas más novedades que incluye este juego, hace que sea uno de los mejores, y más ahora que acaba de salir la versión 8.1 con los iniciales de Paldia. Y en el puesto número 4 tenemos Pokémon Dark Warship. Este juego tiene como Run-Base Pokémon FireRed, pero está completo y en español. La historia se desarrolla en una nueva región, donde un equipo de villanos está tramando planes para capturar el Pokémon sagrado que habita en esta tierra. Al mismo tiempo, el protagonista emprende un viaje épico tras elegir su primer Pokémon entre una asombrosa selección de 24 Pokémon iniciales. El objetivo es ganar la Liga Pokémon, aunque por el camino, debe vencer al equipo de villanos utilizando el poder de las nuevas mecánicas y encontrar Pokémon con formas regionales de todas las generaciones. Además, se incluye el sistema de Mega Evolución, movimientos Z, formas Dinamás y Gigamás, MT's reutilizables, nuevos eventos animados, varios modos de dificultad y nuevas misiones secundarias con Pokémon disponibles hasta octava generación. Así que, si quieres disfrutar de algo completamente nuevo pero con un sistema competitivo actualizado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y en el puesto número 3 tenemos Pokémon Unbound. Este juego tiene como Run-Base Pokémon FireRed en inglés y está completo. La aventura comienza en la región de Borrius, una región con una gran historia, donde hace años tuvieron muchos problemas con la región de Kalos. Más tarde, llegaron unos años de tranquilidad hasta que todo cambia cuando una organización conocida como las Sombras, que tiene como objetivo volver a usar la Fuerza Oscura, genera el miedo en la población. Ahora, el objetivo del protagonista es derrotar a esta nueva organización y salvar a la región de Borrius de un final desastroso. Además, cuenta con Mega Evoluciones, Formas Dinamás y Gigamás, Movimientos Zeta, Sistema de Día y Noche, Misiones Secundarias, División de Ataques en Físico y Especial, Selección de Dificultad, Skin Personalizable, Eventos Diarios y Gráficos de Nintendo DS, donde cuenta con un sistema competitivo actualizado con movimientos hasta octava generación y repartir experiencia como Pokémon X e Y. Como podemos comprobar, este juego lleva al límite el potencial en GBA, ya que cuenta con un montón de novedades nunca vista en otros hardruns de Pokémon. Finalmente, dentro de muy poco, el youtuber y traductor Joshua Kike va a sacar la versión traducida al español después de tantos años de espera. Y en el puesto número 2 tenemos Pokémon Edición Team Rocket. Este juego tiene como Runbase Pokémon File Red, pero está completo y en español. La historia de este juego es bastante curiosa, ya que el protagonista forma parte del Team Rocket, algo que siempre hemos deseado desde el inicio de Pokémon. Por eso, el joven miembro del Team Rocket empieza con el rango más bajo y tiene como objetivo ser un alto cargo de la organización. Para ello, tiene que hacer muchas misiones y eventos a lo largo de las regiones de Kanto, Yoto y las Islas Sevi. Además, cuenta con nuevas mega evoluciones, Pokémon con formas alternativas, Pokémon más fuertes, una mayor dificultad, cientos de misiones llenas de novedades y cuenta con Pokémon hasta séptima generación. Como podemos comprobar, este juego tiene más de 70 horas para disfrutar dentro del Team Rocket, con una historia totalmente nueva y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Finalmente, también ha salido una nueva versión con un DLC lleno de misiones y ya está en desarrollo una nueva actualización que incluye nuevas aventuras por la región de Hoenn. Y ya hemos llegado al puesto final, como es el puesto número 1, donde tenemos Pokémon Blue Star 4. Este juego tiene como run-based Pokémon FireRed está completo y en español. La historia de este juego comienza en la región de Seastar, donde se enfrentan al desafío de convertirse en el campeón más fuerte y de tener los malvados planes del Team Cosmic. Ahora, con una trama rica en detalles, una variedad de personajes memorables y mecánicas de juego innovadoras, esta entrega promete ofrecer una experiencia Pokémon única y emocionante. Además, se incluye el sistema de Mega Evolución, Movimientos Z, Formas Dinamás y Gigamás, Formas Regionales, Multilinguaje en Español, Inglés y Portugués, Sistema Level Cap, Nuevo Sistema Competitivo, Mayor Dificultad y Gráficos de Nintendo DS con Pokémon disponibles hasta octava generación. Así que, si quieres vivir una aventura muy interesante, ya sabes que en esta nueva región lo vas a pasar genial. Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo, donde tenemos los mejores hardruns de Pokémon para GBA, que podemos vivir nuevas experiencias increíbles, ya que tenemos una amplia variedad con historias diferentes y regiones completamente nuevas. Además, todos los juegos que hemos visto tienen un sistema competitivo actualizado hasta las últimas generaciones, nueva historia, nuevas regiones, formas regionales, el sistema de Mega Evolución, mayor dificultad, gráficos mejorados, Pokémon hasta novena generación y muchas más novedades por descubrir. Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo, todos están completos y en español, que es lo que realmente queréis para disfrutar a lo grande de la saga Pokémon. Así que, espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like, si queréis ver más top de este estilo, y como siempre, que os suscribáis si aún no lo estáis. Así que, dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!